A ver pues amigos, vamos a continuar con más y más canciones de la maquinaria norteña Todavía celebrando los 15 años de trayectoria de la maquinaria norteña Y en esta ocasión nos va a acompañar unos grandes amigos Chapete y Rocky de los Huracanes del Norte Es un gustazo que estén aquí con nosotros acompañándonos Y pues el party va a seguir mucho, pero mucho rato Comparemos que tiene él una canción muy padre que nos dieron a escoger Es de las favoritas de nosotros, pero a ver cómo sale Porque pues ya ve que anda de uno de repente a mi otra se quedó Ahí va, a ver pues dale, échale Me quedé mirando hasta la ventana de subirse al carro Él te levantaba, no le dices un beso y eso no me da rabiar Un día va a que nunca ibas a dejarme, nunca imaginaba que ibas a callarme No me dices la madre, encontraste a alguien Que tiene él, que no tenga yo, que puede hacer, que no tenga yo La diferencia entre él y yo, el que tenía a ti Ese lugar lo quiero ocupar, me pertenece ahí quiero estar Pero no puedo, te quiero llorar, él te tiene a ti Te imaginaría, encontraste ahí ¿Qué tiene él, que no tenga yo, que no tenga yo, que no tenga yo Se puede hacer, que no tenga yo, que no tenga yo, la diferencia entre él y yo Ese lugar lo quiero ocupar, me pertenece ahí quiero estar Pero no puedo y quiero llorar, él te tiene a ti ¡Ay!